Pero anyway, ¿sabes dónde está el bochinche? En la canción 25.8 Cuando se está acabando la canción Al final de la canción No, no, no Ya lo de Pina Que lo dice de tiras a Nati dos veces Y se está bien dura como Nati Ay, le doy callado a todas las Natis como Pina Pero ya Pina había dicho que estaba Ya en los premios de los otros días Como que se vio de mano Un secreto a voces No, pero se vieron de mano Ahora, o sea, como que ya Ahora, como que desde que se vieron de mano Ya están como que juntos de verdad Pero en 25.8 Al final de la canción Que empieza un fade out Sí, que se va Él dice Una tiene un Ferrari en Miami Yo la tengo en Puerto, en Carolina Lamborghini Tiene la Lamborghini de esto Yo la tengo en Carolina Y se compraron mansiones Con el dinero que yo hice en la cabina Ajá Y ahí eso es tirándole A DJ Luján Obviamente Eso es en la 25.8 En el fade out Acabando Eso ya no se escucha ni en la Ni alto Eso ya se escucha bajito ¿Cómo que es la 25.8? Se llama la canción 25.8 Que es como 24.7 Pero tú estás un poco más puesto Sí, estás más arriba Como que tú estás 24.7 Y tú estás 25.8 A mí lo de la chamaca Pero es que está un poquito injusto Es que van a creer Que estoy defendiendo al pana Porque ha llamado aquí eso Pero Luján hizo un trabajo Los dos son amigos Los dos son amigos aquí Queridos en este estudio Exacto Son puntos de vista Ajá, no Y Luján hizo un trabajo La realidad es que Luján Hizo un trabajo En el que momentos se necesitaba Y Luján Ayudó a llegar a ese nivel Yo es lo que no estoy de acuerdo O sea, tú dices que no Que él iba a llegar Sí, él iba a llegar Pero la cuestión De una cosa es llegar hoy Y otra cosa es haber llegado Cuando llegaste Con el primer tema Del primer cantazo De la primera Y sacarte en grande Como Luján Con Arcángel Con Arcángel Como cuando salió El remix de Diles Sí, pero igual Él no ha hecho eso Con más nadie Y ha tratado Porque no tienen el talento Que tienen O sea, cuando tienes talento Cabrón, igual Igual se ha intentado hacer Lo que se hizo Con Jiki Martin Con mil personas más Pero lo que yo digo es Que es algo que está pasando Mucho ahora En cuestión del ambiente De la música Es que para mí Un manejador Nunca es más que el artista O sea, tú El manejador es manejador El artista es artista Entonces Cuando tú Estás cobrando Más que el que está haciendo O sea, ok Tú lo estás moviendo Pero el talento lo tiene él Entonces se supone Que el artista siempre cobre más En mi pensar Como que tú vas a ganar De algo Que no tienes que hacer Tanto esfuerzo Oye, el manejador puede tener Varios artistas Exacto El artista tiene Su creatividad Entonces tú Lo limitas Tú que es lo que Según las cosas que hablan Lo limitas No lo dejas hacer esto No lo dejas hacer lo otro Por el Bad Bunny dijo muchas veces Dice Fishing con gente Ni que quería Pero eso no es lo que Él está diciendo Él está diciendo Te compraste un Ferrari Con mi dinero Pues exacto Pero es que En aquel momento El producto que estaban vendiendo Era Bad Bunny Pero es lo que te digo Pero si Bad Bunny No llega a coger a Luyan Luyan tuviera más chavo Ahora mismo Si Bad Bunny Nunca llega a pasar Por Luyan Pero es que podemos decir Lo opuesto también No hay manera De saber Pero se puede saber En el sentido De que Bad Bunny Sin Luyan Mira donde está Luyan sin Bad Bunny Donde está Ahí es que Quiere coger la paloma Tiene un montón de gente Que no ha hecho nada Después se unió con Ozuna Después de lo de Bad Bunny Ahora estaba ahí con Ozuna Ahí es que tú ves la diferencia Del que tiene talento Bad Bunny es el artista Más grande en el mundo Ahora mismo Exactamente Pero no es Yo te entiendo Pero cabrón Es que estás hablando Pero por qué no le pasó eso Con si Luyan es el que tiene Esa receta Es un fenómeno Pero también le No es una receta Nadie está diciendo Que es una receta Se juntaron Son unos chavos Cabrón Y son unas conexiones Que lo mismo Luyan Lo ha hecho Con un par de temas Lo hizo con un par de temas Con Anuel Lo ha hecho Con temas Con Pero ya no era Anuel Bad Bunny fue Desde el principio Ok En ayer La canción ayer Igual La canción de ayer Va poniendo Pensando en ti ¿Quién presentó Esa canción? Eso fue Nelson Ok pero Luyan No sale hablando En esa canción también No sé Pero eso fue Nelson No sale hablando DJ Luyan El cabrón Luyan Estuvo desde el principio Del trap también En el remix En el remix Cabrón Luyan tuvo locación Creo que es de Luyan ¿Verdad? También Locación Luyan A mí lo que me da risa Con Luyan Es que Él no hace ni pista Y tiene un nombre Ok cool Es bien fácil Para mí es bien fácil Yo cobrar dinero Sin literal hacer nada Pues solamente Por yo coger mi teléfono Y decirle Mira uní estos cuatro Pero es que eso no es tan fácil Si fuera tan fácil Lo estuviera haciendo yo Lo estuviera haciendo tú Lo estuviera haciendo aquel Lo estuviera haciendo el otro Cabrón Para él sí lo es Porque tiene los contactos ¿Entiendes? Bueno pero para Bunny También es fácil escribir un tema O Bunny sus dos discos En 10 Está bien cabrón Pero no me robes los chavos ¿Entiendes? ¿Entiendes? Hazme eso Pero cobra lo que es eso No me No cobre más que yo Pero no Ok la cuestión es que Lo que fue en ese momento Es que él Le estaba cobrando Esto es bochinchando Nosotros porque no sabemos Esto es seguro Lo que dicen ellos Está bueno que ahora Esto es buen Porque sigue Sigue con eso Le estaba cobrando Le estaba cobrando Luyan Una parte Y Noah Le estaba cobrando otra parte Y Mamboquin Otra parte O sea Barboni una vez en un live Dice Claro Barboni hace pistas O sea Todas sus pistas las hacía él Y es como que Mamboquin O sea Es literal Esa gente cogió Y se escucha raro Esto es yo De acuerdo a lo que él dijo O sea Si yo me hago pista A lo mejor tú Lo que hiciste fue Mezclarme O que se yo Te estás llevando un porciento grande Y yo estoy por abajo Que es mierda Porque igual Barboni como quiera Pues más que él diga Que si le robaron a un chavo Como que él ha sido millonario Cabrón Y es un testimonio A su talento Todo lo que tú dices Está cabrón El pana ha continuado Teniendo éxito Pero ese primer John Paso Es más importante Y es más difícil Que el segundo Y tercer Y cuarto John Paso Porque ese fue el que te puso Realmente en el mapa Y cuando salió la canción De tú no vives así Esa canción Pudo que hubiese pasado Pero no iba a pasar Este Barboni Llamando Mira eh Yo tengo Dile O sea No hubiese pasado No pasó Y se necesitó una inversión Y un riesgo Y un riesgo Que quien la dio Que quien la dio La dio en aquel momento Quizás la dio Noah En asociación Con Noah Usando el nombre de Luján Porque eso fue lo que pasó Ahora Noah Es Noah Igual que el manager Él tiene otros artistas Más que todavía No han despegado ¿Quién? Noah Y hablando de eso Para mencionarlo Pero escúchate La cuestión es que ¿Qué pasó? En ese momento Se asociaron Y vinieron Porque el chamaquito Canta está duro Noah tiene unos chavos Tiene unos chavos Que tenía para producir ¿Verdad? Y Luján Tenía las conexiones Pues nos asociamos los tres Y en aquel momento Pues estaba Cuando no hay nada Cuando era mismito Estamos soñando con un peso Todo el mundo está dispuesto Aquí a dividirnos 33 chavos Hasta que de repente Llega ese peso Aquí se pone en la mesa Y tú dices Coño Pero yo canté Y yo fui al show En vivo Y esto Y ya tú no quieres Darme mis 33 chavos Ahora tú lo que quieres Darme son 20 chavos ¿Entiendes cabrón? Porque así Porque cuando no hay nada Todo el mundo está dispuesto A compartirle el sueño Hablando Hablando Exacto Pero cuando de momento El sueño se da Cabrón Si yo empecé contigo Con un peso Y después hay 3 Pues tenemos 3 pesos Y después hay 20 Pues lo dividimos Todos entre los 3 Cabrón Pero cuando de momento Yo también hago O sea Estás tú con las conexiones También ya hago todo Pero yo voy a ganar menos Que tú cabrón Para eso vamos a ganar igual Y estamos igual Eso está Cabrón Es que lo que tú estás Son cosas diferentes Yo estoy de acuerdo contigo Pero lo que él dice En la canción Lo que él dice en la canción No es Me robaste Y te cogiste Un Lamborghini Cogiste un Lamborghini Con mis chavos Sí pero también Son los chavos de él Pero hay que ver Si es para Luyan Fun O es para los otros dos No, no, no Porque el que se compró La mansión Famosamente fue Luyan No, y también Y a fin de cuentas También estamos especulando Con que Luyan Con que Luyan ganaba Ganaba más chavos ¿Entiendes? Y con que el otro de estos Sí, eso no se sabe Estamos aquí especulando Desde que siempre Escoffield ha tenido Este punto de vista Porque desde que Luyan Desde que Desde nosotros Que estábamos ahí Al principio Y vimos que Él hizo el tú No iba así Y a Escoffield Estaba molesto Porque él estaba con DJ Luyan ¿Entiendes cabrón? Y todavía Todavía Bad Bunny No se había pegado Ya Escoffield Llevaba molesto Que tú lo sabes Que es verdad cabrón Escoffield fue bien fan De Bad Bunny Desde el principio cabrón Yo escuché a Bad Bunny En Sanclos Después estuvo cabrón Porque lo Fuimos a la perla cabrón Y lo tuvimos allí Que eso a mí me llama Mucho la atención Este Jan Anthony Y todo el mundo Estaba cantando Dile Que él estaba allí cabrón Y O sea ver a esos panas De allí cabrón Ese día que ellos se fueron Hasta sin cobrar O sea ellos se fueron Y dejaron los chavos Eso fue lo que me dijo A mí Jan Anthony La otra vez Cuando Cuando lo entrevistamos Para el CD Para el primer CD Viene y se acabó Y viene Se acabó la entrevista Y él me dice Yo supe que tú eras Real cuando tú nos llamaste Para pagar Y yo creo que el que nos llamaste Fuiste tú Si tú me dijiste Porque tú tenías la tarima Es verdad Y él fue el que dijo No no los llames Vamos a quedarnos con esto No cabrón Yo le dije que los llamara Pero el que los llamó Estoy oyendo Estoy oyendo Y de él estaba de una parte Y yo en otra O sea se sumaron Y cuando ellos se bajaran Y yo Mira ellos se fueron Y los tuve que llamar Y después él bajó Cabrón Ellos tenían otro party Fueron a otro party Eso está en un blog Ese party está en un blog Nosotros lo pedimos Los chavos con un cajito blanco Como un mirage blanco Y viraron Ellos fueron a otro party Parece que algo se canceló Y viraron Y él bajó rápido Los cobió Y ya Y ya